hola a todos el día de hoy voy a hacer un vídeo de un maquillaje estilo mexicano vuelvo aquí después de cinco o seis meses y espero que les guste el vídeo voy a subir después un vídeo de cómo me fue el 15 de septiembre con eso de las fiestas, los petascos y espero que les guste el vídeo y 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!